Una canción para alguien tan especial Que me ha dado todo, su amor y su corazón Hoy día 7 de mayo, sonríe el sol para ti Por tu aniversario, por tu existir Frente a mi calendario esperaba el momento Y con ansia contaba las horas y días Pero se ha llegado ese bello momento Y mucha gente es feliz por tu vida Quiero desearte mil felicidades Deseo seas muy feliz en este cumpleaños Hasta la luna voy Será luna llena Y lluvia de estrellas Habrá para ti Por ser tan especial Y donde quiera que se encuentre Dios le dé largura de días Llenos de felicidad De triunfos Y de victorias Si escuchas esta canción Es un regalo tan especial Es mi sentimiento Mi amor y mi corazón Hoy día 7 de mayo Sonríe el sol para ti Por tu aniversario Por tu existir Frente a mi calendario esperaba el momento Y con ansia contaba las horas y días Pero se ha llegado ese bello momento Y mucha gente es feliz por tu vida Quiero desearte mil felicidades Deseo seas muy feliz en este cumpleaños Frente a mi calendario esperaba el momento Y con ansia contaba el momento Y con ansia contaba las horas y días Pero se ha llegado ese bello momento Y mucha gente es feliz por tu vida Quiero desearte mil felicidades Quiero desearte mil felicidades Deseo seas muy feliz en este cumpleaños Hasta la luna hoy Hasta la luna hoy Será luna llena Y lluvia de estrellas Habrá para ti Por ser tan especial Deseo seas muy feliz en este cumpleaños Deseo seas muy feliz en este cumpleaños Deseo seas muy feliz en este cumpleaños Y lluvia de estrellas Todo el mundo Y lluvia de estrellas Quiero serás muy feliz en este cumpleaños Y lluvia de estrellas Y lluvia de estrellas Nadie, absolutamente nadie ¿Por qué tomará el lugar que tiene en mi corazón? ¿Por qué este amor es imborrable? Yo no he conocido a nadie Que me ame como usted Solo usted Me ha llenado de alegrías Para bien cambió mi vida Y he sido muy feliz Solo usted Tiene lo que necesito El amor de Dios conmigo Y su santa elección Es lo que me hace feliz Nada Absolutamente nada Cambiará mi sentir Y mi forma de pensar ¿Por qué? ¿Por qué? A través de su palabra Se comprende mil razones Y se entiende la verdad Solo usted Solo usted Me ha llenado de alegrías Para bien cambió mi vida Y ha llenado de alegría Y ha sido muy feliz Solo usted Solo usted Solo usted Tiene lo que necesito Tiene lo que necesito El amor de Dios conmigo Y su santa elección Es lo que necesito Es lo que me hace feliz Música Todo, absolutamente todo, me lo da Dios por usted, santo apóstol del Señor. Y una esperanza tan hermosa, de vivir allá en la gloria, por toda la eternidad. Solo usted, me ha llenado de alegría, para bien cambió mi vida, y he sido muy feliz. Solo usted, tiene lo que necesito, el amor de Dios conmigo. Y su santa elección, es lo que me hace feliz. ¡Gracias! Hoy quiero elevar, a ti mi Señor. Una humilde plegaria, tan llena de amor. Que llegue hasta el cielo, escucha mi ruego, es por tu apóstol, llamado Nazón. Señor, te vengo a pedir, oh Cristo bendito. Señor, postrado a tus plantas, y ante tu altar, protege su vida, su vida preciosa. Él es el hombre más hermoso que hay, lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable de él, lo aprendí. Por eso te pido, que escuches mi ruego, que te elevo a ti. Y todo lo bueno, que viene del cielo, virtud admirable, habita en su ser. Por eso te pido, te ruego y te imploro, lo guardes a él. Te quiero expresar, oh Rey Celestial, este gran cariño, no puedo callar. Él es el buen hombre, que como un apóstol, trajo a mi alma, las nuevas de paz. Lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable de él, lo aprendí. Por eso te pido, que escuches mi ruego, que te elevo a ti. Y todo lo bueno, que viene del cielo, virtud admirable, habita en su ser. Por eso te pido, que escuches mi ruego, que te elevo a ti. Por eso te pido, te ruego y te imploro, lo guardes a él, lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable de él, lo aprendí. Por eso te pido, que escuches mi ruego, que te elevo a ti. Y todo lo bueno, que viene del cielo, virtud admirable, habita en su ser. Por eso te pido, te ruego y te imploro, lo guardes a él. Yo no puedo dejarle de amar, porque hay una grande razón. Esta obra la puso el Señor en mi ser, para mí tiene mucho valor. Podrán muchos dejarle de amar, pero yo le he pedido a mi Dios, que hasta el último aliento permita al Señor, que conserve mi ser, su elección. Yo no puedo dejarle de amar, porque nadie me puede contar, lo que yo he vivido a su lado, mucho menos de su proceder. Honorable ha sido al Señor, honorable lo es para mí. Y si alguno se mofa en decir, para mí es apóstol de Dios. Yo no puedo dejarle de amar, todo viene de parte de Dios. Nada se hace sin la voluntad de mi Dios, solo queda esperar en su amor. Aunque duela esta cruel realidad, solo espero en la mano de Dios, las promesas que en su llamamiento le dio, que a su lado estaría el Señor. Yo no puedo dejarle de amar, porque nadie me puede contar, lo que yo he vivido a su lado, mucho menos de su proceder. Honorable ha sido al Señor, honorable lo es para mí. Y si alguno se mofa en decir, para mí es apóstol de Dios. Yo no quiero dejarle de amar, porque pronto le volveré a ver. Es un gozo que aguarda la iglesia de Dios, contemplarle en su gran resplandor. Si escucharles de gran bendición, mucho más verles cerca de mí. Cada día que pasa y escucho decir, santa iglesia de Dios, eme aquí. Yo no puedo dejarle de amar, porque nadie me puede contar, lo que yo he vivido a su lado, mucho menos de su proceder. Honorable ha sido al Señor, honorable lo es para mí. Y si alguno se mofa en decir, para mí es apóstol de Dios. Para mí es el apóstol de Dios. No, no... No puedo callar este hermoso sentir Porque dentro de mí yo siento latir A mi corazón cuando estoy junto a usted Al poder contemplar la luz de sus ojos Bella sonrisa angélica Yo no puedo pagar lo que usted hace por mí Por su esfuerzo y su amor, su entrega y su dedicación Soy muy dichoso de tener a un gran padre en la fe Con su palabra hizo de mí un nuevo ser Es usted varón, mi motivación Mi ejemplo a seguir y mi inspiración Palabra de amor, de vida y perdón Ha traído a las almas que hoy creemos en su elección Yo no puedo pagar lo que usted hace por mí Por su esfuerzo y su amor, su entrega y su dedicación Soy muy dichoso de tener a un gran padre en la fe Con su palabra hizo de mí un nuevo ser Apóstol Nazo, qué gran bendición Es tenerlo a usted para mi salvación Y sentir el calor, de su amor, de su amor paternal Sé que seguro voy bajo el manto de su elección Yo no puedo pagar lo que usted hace por mí Con su esfuerzo y su amor, con su esfuerzo y su amor Con su esfuerzo y su amor, su entrega y su dedicación Soy muy dichoso de tener a un gran padre en la fe Con su palabra hizo de mí un nuevo ser Con su palabra hizo de mí un nuevo ser Con su palabra hizo de mí un nuevo ser La promesa de Dios se está cumpliendo Este pueblo yo voy a multiplicar Como ejércitos en orden en la lucha Con paso firme y unido sin temor No le arredran las batallas a este pueblo Porque en Cristo vamos todos con valor Este pueblo está en constante lucha Contra huestes poderosas de maldad Quieren ver a este pueblo derrotado Y más unido hace temblar a Satanás Inmovible como un monte es esta iglesia Está el ancla muy profunda en su Señor La luz del mundo iglesia es del Dios vivo La luz del mundo Cristo el general Y no son Joaquín custodio de su iglesia Como apóstol y ungido del gran Dios La luz del mundo va de triunfo en triunfo La luz del mundo crece más y más Dios pelea las batallas de este pueblo Como siempre la victoria Él nos da Las presiones no frenan esta marcha Las cadenas nos impulsan mucho más Y lo alto ni lo bajo nos separa De la elección de un gran apóstol del Señor Como un hombre siempre unidos avanzamos Su oración nos fortalece hasta llegar La luz del mundo iglesia es del Dios vivo La luz del mundo Cristo el general Y no son Joaquín custodio de su iglesia Como apóstol y ungido del gran Dios La luz del mundo va de triunfo en triunfo La luz del mundo crece más y más Dios pelea las batallas de este pueblo Como siempre la victoria Él nos da Mázón es mi escogido Un abrazo de Dios que está con todos sus pueblos Él los ama El Señor los lleva en el corazón El ministerio de Samuel Joaquín No ha muerto ¡Vive! No les vayas a todos mis hermanos Dios está con ustedes Tus palabras son el canto de Dios en la tierra Hablas verdad y enamor como un poeta Dime, describe ese amor tan sublime que das a tu pueblo Sigue me hablando, sigue declamando también en mis sueños Mielos y coros cantando amor No son aquí por el Señor Más que mueva en su corazón Teman a los que de él no son Hermosas alas has puesto a tus palabras Han llegado a tu pueblo como alboradas Eres la vida, eres tú la esperanza de este santo pueblo Y el pobre mundo no sabe, no quiere o no puede entenderlo Oigan su voz todas las almas Vienen a sonar reclamarlas Como un poeta que habla de amor Hombres como él, solo el Señor Formaste mi carácter para la guerra Como nazón Primero en tus filas Para cruzar el mar Como me darí para cuidar de tu arca en el trayecto Hiciste que fuéramos un solo hombre Y esta perfecta unidad nos ha hecho invencibles Como arena, nene de Dios Que sobre todo lo alto que soy, Señor Nene de Dios, nene de Dios Las almas tiemblan de gozo al escuchar tu voz Nene de Dios, nene de Dios Dale Señor, fuerza y salud Porque ha llegado al final de la tierra Ejos de tu voz Nene de Dios, nene de Dios Nene de Dios, nene de Dios Predicando al verdadero Dios Su dulzura se mira en sus ojos Nene de Dios, nene de Dios Como canta en su voz la verdad Como pregonero yo le anuncio Viene un gran apóstol del Señor En mi techo hay un hendor de gozo Cuando canta y levanto mi corazón Nene de Dios, nene de Dios Nacó aquí, nacó aquí, nacó aquí Nacó aquí, viene de Dios El momento ha sido llegado, hermano No estabais solos, no Solamente había una pausa Habrá un hermoso muerto Pero ahora que mi tiempo ha llegado Puedo decir su libertad Nacó aquí, nacó aquí, nacó aquí, nacó aquí 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 Nacó aquí, nacó aquí, nacó aquí, nacó aquí, nacó aquí Traigo una hora de consuelo al alma dar De los que están llorando y han derramado todo el corazón De todo pueblo santo que llora su aflicción Nazón, Nazón, ungido del Señor Su Dios le ha entregado el gran ministerio de consolación Nazón, Nazón, del linaje Joaquín Linaje de guerreros y hombres valientes, siervos del Señor Honra el santo cuerpo de mi gran siervo Samuel Sepúlta lo el domingo y anuncia tu elección Señor no diré nada, no me van a creer Haz tú la grande obra en todo tu pueblo que espera con fe Y como un solo hombre le oímos responder Nazón, Nazón, ungido del Señor Su Dios le ha entregado el gran ministerio de consolación Nazón, Nazón, del linaje Joaquín Linaje de guerreros y hombres valientes, siervos del Señor Muy grande es tu pueblo Muy hermoso por doquier No imaginas lo grande que yo lo voy a hacer Tú vas a estar al frente Yo lo prosperaré Ya lo anunció tu Padre que yo les daría grande bendición Y hoy pongo en tus manos El tiempo de expansión Nazón, Nazón, ungido del Señor Su Dios le ha entregado el gran ministerio de consolación Nazón, 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 del linaje Joaquín Linaje de guerreros y hombres valientes, siervos del Señor Linaje de guerreros, un hombre valiente Apóstol Nazón Linaje de guerreros y hombres valientes, siervos del Señor Linaje de guerreros y hombres valientes, siervos del Señor Mi alma pegada a ti, bendito y santo apóstol Tú puedes mirarme en saber que vives tú dentro de mi alma Te siento conmigo aún en la distancia Con solo verme puedes saber que vives dentro de mi mente y de mi alma Eres mi amado Padre en la fe Mi Señor y mi buen Maestro Eres mi guía espiritual Eres también mi gran ejemplo No te siento conmigo aún en la distancia Con solo verme puedes saber que vives dentro de mi mente y de mi alma No te siento conmigo aún en la distancia Que privilegio es poder gozar Tu amor y dulce presencia Es tan hermoso disfrutar Viviendo así en tu regazo No te siento conmigo aún en la distancia Con solo verme puedes saber que vives dentro de mi mente y de mi alma Con solo verme puedes saber que vives dentro de mi mente y de mi alma No te siento conmigo aún en la distancia No te siento conmigo aún en la distancia Y de mi alma Amén Fue la obra perfecta La que Dios hizo en mi alma De mis ojos brotaron Lágrimas de amor Nuestro puño en lo alto Aquella madrugada Aceptó la elección Se sintió dulce calma No habrá mares que apaguen No habrá ríos que apaguen Este amor que nació En aquella mañana Siempre con usted Hasta el último aliento No hay nada que corte Nuestros lazos de amor Mi padre es usted Y orgulloso me siento Amó con el alma A mi padre nació Con brazo en lo alto Con más fuerza gritamos Hay apóstol de Dios Todo apóstol de Cristo Lleva un gran sufrimiento En las pruebas más duras Dios da prosperidad Nunca hay sombra de dudas Es muy firme esta obra Pues la lucha y dolor Fortalece en el alma Yo sé en quien he creído Varón santo y perfecto Es la hermosa unidad Es la hermosa unidad De un buen padre y sus hijos Siempre con usted Hasta el último aliento No hay nada que corte Nuestros lazos de amor Mi padre es usted Y orgulloso me siento Amó con el alma A mi padre nació Amó con el alma Con brazo en lo alto Con más fuerza gritamos Hay apóstol de Dios Todos a una voz decimos Padre Siempre con usted Hasta el último aliento El rebaño es seguro Hay apóstol de Cristo En la lucha mi padre Más almas conquistó A su lado la iglesia No detiene su marcha Porque nos preparó Cual guerrero valiente Sus cantores y niños Juventud y ministros Le queremos decir Que no tenga pendiente Siempre con usted Hasta el último aliento No hay nada que corte Nuestros lazos de amor Mi padre es usted Y orgulloso me siento Amo con el alma A mi padre en azor Con brazo en lo alto Con más fuerza gritamos Hay apóstol de Dios Unu Y orgulloso me Sab Muchas Tod Felicidades